Vamos a brindar detalles de lo que fue este siniestro aéreo. Un nuevo siniestro aéreo en esta zona del departamento. Recordamos hace unos años un helicóptero que a pocos kilómetros del lugar también se siniestró. Aquí los detalles de este trágico episodio. Como lo decíamos, un nuevo siniestro aéreo que afecta a esta zona del departamento de San José. Luego de lo que hace algunos años había sido también un accidente aéreo que protagonizó un helicóptero donde viajaba el conocido abogado Ferreri. En esta oportunidad se trató de un vuelo recreativo, según la información que ha trascendido el domingo sobre las 17 horas en las cercanías de la estancia La Rábida. Justamente de este establecimiento era propiedad la aeronave que protagonizó el siniestro. En la aeronave circulaban dos personas de 55 años. Rodrigo Artagaveita, que iba tripulando la misma. Y de acompañante un médico chileno, Fernando González Foretic, de 55 años de edad, quien fue en su momento médico de la selección chilena de rugby y del equipo de fútbol Universidad Católica. El motivo de la presencia de este médico chileno en nuestro país era un encuentro que se hacía con los sobrevivientes de los Andes. Desde hace 45 años se realizaba esta actividad, una vez en Uruguay, una vez en Chile. Y en esta oportunidad tocaba en nuestro país y por eso el motivo de una reunión en la estancia La Rábida. Desde la tarde del domingo, la Fuerza Aérea y Prefectura Nacional Naval buscaban en las aguas del Río de la Plata al conocido traumatólogo chileno, ya que él no pudo salir. Sí lo hizo quien piloteaba la aeronave que logró nadar hasta la orilla. Según informaron al diario El País, fuentes de la Fuerza Aérea Uruguaya, el aparato se precipitó a unos 200 metros de la costa, a pocos kilómetros de la playa de Colonia Wilson, en el departamento de San José. El avión quedó en un lugar poco profundo, con la cola fuera del agua y muy visible por su color amarillo. Todo ocurrió mientras gente observaba el vuelo desde la playa en un lugar de difícil acceso desde la carretera, ya que justamente se trataba de un predio particular de la estancia La Rábida. En la mañana de este lunes, lograron recuperar la avioneta desde las aguas del Río de la Plata. Fuentes de la Armada Nacional dijeron al diario El País que fue afectada a la búsqueda de la Prefectura de Santiago Vázquez y que se redireccionó a una embarcación de la Institución Honoraria de Salvamento Hades que se encontraba en el mar y fue enviada a la zona junto con un equipo de buceo. Más adelante compartiremos un testimonio de una de las personas que estuvieron presentes y que vio cómo los dos ocupantes de la avioneta iniciaron el nado hacia la orilla, pero solo uno de ellos llegó. Por motivos meteorológicos, en la jornada del domingo, las aeronaves debieron retornar a la base a las 21 horas mientras se continuaba la búsqueda por vía marítima y compartíamos algunas imágenes que, bueno, se difundieron justamente de la búsqueda nocturna. Esta mañana, con las primeras luces del día, se retomó la misión de búsqueda por aire. Sobre las 12.30 horas, un vecino del lugar divisó el cuerpo sin vida del médico chileno e inmediatamente se dio cuenta a las autoridades de prefectura que se hicieron presentes en el lugar, al igual que el médico forense y la jueza letrada para certificar la identidad del fallecido. El cuerpo fue encontrado a unos dos kilómetros aproximadamente de donde justamente fue el siniestro aéreo, muy cerca de la bajada a la playa de Colonia Wilson. Allí se encontró el cuerpo de este médico chileno. En el lugar se hizo presente la jueza letrada, también médico forense y demás, donde, bueno, se continuaba con las pericias, justamente para el esclarecimiento, para tener más detalles de lo sucedido. Se inició el domingo a la tarde con la aeronave de la estancia La Rávida, que, como decíamos, se siniestralizó en el Río de la Plata con un resultado fatal. Es de este médico chileno de 55 años de edad, Fernando González Foretic, que estaba, bueno, justamente en un encuentro en nuestra zona y encontró este trágico desenlace.